Yo lo voy a repetir Apurate José, que ya está viniendo La creciente otra vez y no sé por qué Esta vuelta a las aguas me dan más miedo Todo el bicherío la está anunciando Como nunca fue ayer José Se apunté los críos y el atadito en el terrapleo Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frente para el batel Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carrocuel Ya pasó la eulogia y camba Maciel Hoy ando al pueblo por el tapé Apurate digo que llega el río y no sé por qué El silencio aturde asustándome Nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone Pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños Hey, chupé Ay, cómo sufre la gente pobre Calamidades manteles suelen pasar al pueblo Ayer José Te acordás la otra vez Los que no pudieron Alcanzar el camino Nadie más los vio La Evarista Luján La de Lode Ríos Se quedó solita esperando a López en el rancho Allá y no se supo más Cada viernes santo suelo rezarle el rosario a Engar Apurate digo, fíjate bien El Jacinto Gómez pasó también Fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él Ya junté el atado y los cunumí Y a mi virgencita la deita a ti Le pedí con rezos que nos ayude para salir Hay que ir costeando el camino así Apurate digo, áñame en mí Y a mi virgencita la deita a la guayna de él